Let's do our hands Vamos a celebrar Clado para mi game Para Tonella Rax Buket no va a perder Por buscar la paga Despetan mi name No te vayas a atrapasar Hustle with the gang What don't trap a lot Clado para mi gang No me ensucio la night I'm getting this paper Bitch me siento fly Inventé en el money Solo quiero ganar Ahora fumo joddy Bitch I'm getting high Pásenme ese guaro Que no me va a tumbar No no Rompo la botella Si te pones a montar Brindo por ella Si no me va a dejar Pero si me deja Igual vamos a celebrar Me quedo quieto con DMT No no Pero si me tumba Un porro guacamac Ridamos por la yesca No me pongo a fumar El invierno esta cerca Frío judy militar Los haters no soy nada In the blunt I'm rolling drop With you smoking bottle Leave a bitch and keep a poop Solo ron con Zaza Play with me I'll let it blow Say estoy on fire Me repetan por mi flow